Silas Nos venimos enfrentando a lo que viene siendo una buen mid Cuando la vi realmente pensé que no iba a salir nada bien mi línea Desde el nivel 3 ya estábamos pensando en darnos de guamazos Donde cada uno de nosotros estaba analizando una estrategia para ganar el tradeo Básicamente tirar todas las habilidades a lo estúpido Pero después del primer tradeo veo que lleva Ignite y mi órgano inferior si soy chiquito ¿Pero tú crees que me voy a quedar así? No, 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 no Así que solo espero a tener de nuevo mi W y procedo a lanzarme con mi Flash como un loco Yo estaba tranquilito esperando la siguiente wave Pero veo que la Jinx 2.0 se está haciendo el cangrejo Y con la vida que lleva no pude decirle que no Así que me lancé con ella pero llegó justo la Gwen Y la botlane enemiga no dudó en moverse en 0.02 segundos Pero aquí no te puedes hacer para atrás jamás Veo que llega el ADC y me lanzo hacia ella Pero flashea y no tengo de otra que responderle a la Briar con los guamazos Y nos la llevamos pero la mini teamfight sale mal Así que la quitaré por el bien de la trama Después de haber robado la ulti de Gwen Mi jungla me hizo señales de que se avecinaba un super gankeo Inicio el tradeo con la ulti para irla cargando Y después ya me lanzo como cualquier otro Silas a dar puro pepazo limpio Pero la Briar ya estaba aquí Así que lo que no sabe ella es que yo ya sé de las capacidades inquilables del Silas Siempre que tiene poca vida es mentira Porque se cura la mitad con su W La Gwen anda causando problemas Entonces me lanzo a ayudar a mi equipo Como veo que no es tan full vida Le robo la ulti a la Briar para lanzarme como buen esquizo Y procedo a lanzarla pero claramente por mis carentes habilidades en League of Legends Les doy justamente en medio Así que dejo de dado mis ansias de perseguir la kill Y me voy a farmear pero mi equipo dice No Y se ponen a pelear Así que voy de nuevo y confiando nuevamente en la absurda curación de mi W Con media vida me voy contra los tres Me empujan las patas encueradas Y procedo a irme para atrás Pero la Irelia dice Jamás Entonces pues aplico la estrategia de dejar la que se confíe Y usar la W rezando porque la pasiva de Irelia no se cargara Y me quedo literalmente a un pelo de rana calva de vida Arriba Cristo Rey El equipo enemigo tuvo la desgracia de tener a un Yasuo soporte Que además estaba flameando la Briar por llevar Trinidad Si Un Yasuo soporte quejándose del jungla Que te digo Así que le digo a mi equipo que vayamos a seguirlo Para demostrarle al Yasuo que no debe ser malo con su equipo Policía del buen invocador Y pues efectivamente nos lo hacemos Porque siempre pushaba solito Y la Ashe lo intentó de ayudar porque ella es una buena invocadora Pero la Kichita bebé no pudo hacer nada Intento iniciarle a la Gwen porque la vi mal posicionada Pero para mi mala suerte me topo a la Briar Y no dudé en tirarme la W Así que me da miedo y me voy con mi equipo Pero a la pobre la borramos junto con Gwen y Ashe Aún así yo no tuve suficiente No, 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 no Como tengo la R de Gwen cargada Se me mete al cuerpo el espíritu de perseguir kills hasta el nexo Así que tiro mi flash para perseguir a la Irelia Pero claramente ya no estaba La R de Ashe no sé cuántas veces se la robé Porque es muy buena con Silas Y justo le atino a la pobre Que conste que yo le quería dar a Yasuo Pero junto con Zumburo y Tornado no lo alcanzamos Seguimos y seguimos porque el Graves está cerca Pero no le doy con mis cadenas Así que le digo bye y me lanzo contra la Irelia Nos atina la R, me da un mini paro Pero veo que no me hace tanto Así que fallo a posta las cadenas nuevamente Y las mil pasivas me dan la kill Iniciamos una nueva teamfight Que al parecer no pinta nada bien Nos llevamos a la Briar Pero me voy para atrás esperando un buen momento para usar la ulti de Briar Rezando para no darle a la nada Pero esta vez la Irelia me dijo Bajá guacho, bajá caón, bajá caón, bajá Y aceptó el duelo a muerte con cuchillos Perdió La Ashe me está haciendo ojitos con esa vida Así que no la dudo brother, no la dudo Le robo la R y la Briar decide que es buena idea lanzarse a la locura Y efectivamente la Gwen se comienza a desquiciar Se llevan a dos soldados de mi team Ya que la miss dice Cancelar mi R es lava No me queda de otra que aplicar la retirada estratégica O mejor conocida como Mi pilinciso chiquito Lo normal vaya Pero la Irelia al parecer se quedó picada con el duelo a muerte con cuchillos Y vino a pedir segundo plato Pero el cadenero Barbón le dice TAS 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 Y me la llevo Empiezo a hacer un poquito de tiempo Porque la Ashe estaba en mid Y como tengo su R le quiero hacer el honor Plasheo para impresionar Y no sale bien porque terminamos haciendo un exterminio La R de Briar me gustó bastante Me dejaba llevar rápido a todas partes Pero así es Otra vez la pobre Ashe me pide a gritos que le llegue Me lanzo porque pues es un papelito Y la patona dice JAMÁS Lo que no sabe ella es que tengo el objeto Que siempre salva a los magos en cada maldito teamfight El Sonia Intento esquivar con mi E Pero ella me hace el favor de empujarme Y sacrifico a mi pueblo para poder escapar Lo siento pero estaba a uno de vida Y traía racha Así que el día de hoy somos EGO PLAYER El dúo dinámico de Gwen y Yasuo Andan haciendo relajo al fondo del salón Procedo a ir a ayudar a mi miss Porque es mi crush Y al parecer Soy lo suficientemente carente de IQ Porque tenía la planta Pero decido flashear aún así Obviamente el Yasuo se lanza de una a la miss Pero yo no puedo permitir eso Tiene extenuar por si hacía falta destacar su velocidad Pero salió bien Ya estamos en la última teamfight Tumbando el inhibidor Y escuchamos la ulti de la Briar La recibo yo E intento alejarme para que no les dé el feed Ya que somos Team player Pero desaparece en solo dos segundos Así como mi miss Porque el ashe de repente Tuvo la precisión de Gumayusi Pero yo también tengo su R La lanzo porque temo por mi equipo Y la Gwen se lleva tremendo pepaz El Yasuo nos sigue como un loco Y tiro mi Sonia Porque me daba miedo su R la verdad Desaparece Y pues la Irelia ya no tiene mucho que hacer Así que esto termina con un bueno y bonito GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!